Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Mano a Mano. Ay, como que hace un poquito de calor, ¿eh? Ay, hasta me dio calor. Le doy la bienvenida a este Mano a Mano a Ricardo Murguía y a Marco González. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Están listos? Todo bien, perfecto. Perdóname. Todo al millón. Ustedes no saben, aquí yo por estar pensando en otras cosas, ya casi ofendía al productor, pero bueno, casi. Pues casi no, o sea, o sea, sí. O sea, fue un casi. Pobrecillo de mis cebas, pobrecillo de mis cebas. Claro, pero un abrazo, un besote para las dos. Qué padre poder estar compartiendo con ustedes. Segunda semana consecutiva que me invitan aquí al Mano a Mano y me siento definitivamente muy honrado, ¿eh? Muy bien, me gusta. Me gusta tu actitud, Ricardo, y también la tuya, Marco. Vamos a comenzar en este Mano a Mano hablando de fútbol femenil. Venga. En específico, de América enfrentándose a Toluca. Así que ya lo saben, nos vamos con la posición de la portería. Vamos a definir qué equipo se podría llevar este encuentro, la victoria. Itzel Velasco enfrentándose a Miriam Aguirre. Voy contigo, Majo. ¿A quién eliges? Fíjate que estoy contenta, Miros. Estoy contenta porque es el actual campeón contra las que son para mí el caballo negro de esta temporada. Bueno, de este torneo, mejor dicho. Entonces, está lindo. Está lindo el enfrentamiento. Además de que todavía no se definían los octavos de final del Mundial, ¿no? Eso también es algo importante. Todavía no, de hecho, no se terminan de definir. Creo que el futuro de la portería de nuestro país está probablemente entre estas dos arqueras. Miriam Aguirre me parece una gran portera, pero Itzel Velasco creo que es algo diferente. Sobre todo su juventud, su estatura. Tiene una gran técnica que es algo que de pronto en el fútbol femenil tanto se critica y ha mejorado mucho la técnica en las porterías en México en general. Yo me quedo con Itzel Velasco. Creo que es el futuro de la portería mexicana. Muy bien. ¿Ricardo? De igual manera, de igual manera. Voy a estar en esta con mi querida Maggi. Acaba de ganar el premundial sub-20 femenil. Tiene 18 años. Yo creo que tiene gran futuro. Como dice Maggi, seguramente tenemos a una exponente de gran jerarquía, de gran calidad, pensando en la portería nacional de aquí a unos años hacia el futuro. Así que nos vamos con Velasco. Coincidimos con Itzel. Ahí está ya un punto para el América. Vámonos ahora con Karen Luna enfrentándose a Fati Jardón. ¿A quién eliges, Ricardo? Yo me voy a quedar con Karen Luna. Yo creo que es mejor. Se ha adaptado muy bien como carrilera en esa línea de cinco que plantea las Águilas de la América. Así que definitivamente con Karen. Muy bien. ¿Majo? Este me cuesta más trabajo pensarlo. De hecho, creo que voy a empezar a apoyarme en la gente que va a las historias de TNT Sports México. A ver, yo también me voy a quedar con Karen Luna por lo que decía Murgui. Se ha adaptado muy bien como carrilera y además es una gran central. O sea, ya jugaba como central, se ha adaptado como lateral, también como carrilera. El tema es que a veces América la utiliza como banca. O sea, sale como suplente. Es muy curioso. Y Fati Jardón es titularísima, ¿no? Entonces está un poquito más pareja, pero también a gusto personal me voy a quedar con Karen Luna. Muy bien. Yo también me quedaría con Karen Luna. Dos de dos. Ahí está. Esto está dos a cero. Nos vamos con Kim Rodríguez. Siguiente mano a mano, enfrentándose a Jazmín López. ¿A quién eliges, Majo? Híjole, fíjate que aquí sí me voy a quedar con Jazmín. Aquí me voy a quedar con Jazmín. Kim Rodríguez creo que tuvo uno de los mejores torneos el antepasado que le hemos visto. Pero de pronto también llega Karina Rodríguez, le quita un poquito su lugar. Y Jazmín López es titularísima absoluta con Toluca. Así que aquí, fíjense, aquí sí voy a ir en contra de la gente que pone a Kim Rodríguez. Pero yo sí me quedo con la titular de Toluca en este caso. Yo también. Sí me quedo con Jazmín. Yo creo que también tiene buena proyección para la selección. ¿Tú qué opinas, Murgui? Sí, sí. A ver, yo honestamente me iba a ir por Kim Rodríguez, ¿no? Entendiendo que es una buena central, digamos, por el perfil izquierdo. Pero me quedo pensando también en esto que comenta Maggi, en esto que citas tú, Miros, y la titularidad, pues, en el fútbol. No que lo sea todo, pero sí es muy importante porque es lo que te da la continuidad. Y en ese sentido, pues, Kim Rodríguez no ha tenido tanto. Tal vez lo que citaba Maggi, ¿no? El tema de Kim Rodríguez y su buena participación en ediciones anteriores de la Liga MX me había generado, o nos ha generado, creo yo, porque la gente creo que lo opina como un servidor. Digamos que tiene una buena reputación Kim Rodríguez, pero en esta ocasión apostaremos por la titularidad, que es muy, pero muy importante. De acuerdo, va el primer punto para Toluca. Ahora nos vamos con el siguiente mano a mano, Andrea Pereira, enfrentándose a Diana Monroy. ¿A quién eliges, Murgui? No, me voy a ir por Pereira, ¿no? Española, ex-Atleti, Barcelona, cinco títulos de Liga, dos Copas de la Reina, dos Supercopas de España. Con todo respeto para Diana Monroy, pues sí, creo que la trayectoria y el recorrido de Andrea Pereira es mucho, pero muy superior. De acuerdo. ¿Majo? Sí, sí, aquí la verdad es buena central, Monroy definitivamente, pero la jerarquía de Andrea Pereira, que para mí fue la mejor del torneo pasado, aunque diga el Balón de Oro, cosas diferentes, ¿verdad? Pero sí, Andrea Pereira le dio un salto de calidad, tanto a la América como a la Liga MX, creo que muy importante. De acuerdo. Nos quedamos con Andrea Pereira. Esto está 3 a 1, ganándolo el América Femenil. Vámonos con Karina Rodríguez. Estaba para ti Majo primero, contra Natalia Colina. ¿Quién eliges, Majo? Híjole, fíjate, Karina Rodríguez es buenísima. Es una futbolista contrastada, hermana de Annika, la futbolista de Tigres, que llegó y se quedó con la titularidad en la defensa de América. Pero Natalia Colín es uno de sus proyectos, un desarrollo del programa de FIFA en México. Tiene solo 18 años, es una contención de una personalidad que a mí me llama al menos muchísimo la atención. Y ha estado jugando como central y lo he hecho a maravilla. O sea, yo honestamente me quedo con el proyecto tan importante que es Natalia Colín. Ok. ¿Murgui? No, yo aquí me voy a quedar con Karina Rodríguez pensando en que estamos seleccionando, digamos, nuestro 11, ¿no? Cada quien. Sí. En ese instante, yo le voy a apostar en esta ocasión a la experiencia, ¿no? Tiene buena técnica, tiene muy buen físico. Yo creo que, vamos, los años de diferencia con el proyecto que comenta Magi, pues genera que te dé o que te aporte más seguridad en esa posición. Entonces, cuando menos yo me voy por Karina Rodríguez, así que tú vas a desempatar, Miros. Yo me quedo con Natalia. Natalia Colín, entonces... Sí, 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 obvio. Muy bien. Vámonos al medio campo con Niki Hernández enfrentándose a Diana Guatemala. ¿A quién eliges, Ricardo? Bueno, la vamos a poner, yo creo, recargada por izquierda, ¿no? Porque yo la he visto como carrilera o como lateral precisamente por el costado de la izquierda. Pero bueno, pensando en esa línea de mediocampistas que estamos planteando, yo me voy con Niki Hernández, ¿no? Yo creo que defiende bien, es profunda, tiene muy buenos recorridos. Y además ha sido convocada por Pedro López, lo cual también, pues, digamos que respalda esto que estamos citando. Muy bien. Majo, ¿de acuerdo? Coincido. Sí, coincido, coincido. Niki Hernández es ultracumplidora, una muy buena futbolista. Lo mismo que Guatemala, ¿no? La cosa es que Niki se ha ganado su posición a pulso y además cambiando también de posición, ¿no? Porque llegó un poquito más como interior, de pronto también como extrema. Y ahora, carrilera, lateral, por izquierda, por derecha, es muy importante para la América. Muy bien. Nos quedamos entonces con Niki Hernández. Ahora, hola. Hola, Aureo. Hola, José Armando, desde Monterrey. Claro que sí. Qué calor lo hace en Monterrey, ¿eh? Arriba las águilas, Luis Méndez. Acá en el Siamico hace frío. ¿Hace frío? Rarísimo, sí. ¿Es serio? Está lloviendo todo el tiempo. Llueve todo el tiempo, a todas horas. Verano. Saludos, Leo. Eso me gusta un poquito. Me gusta que lleva, pero me gusta que lleva con usted en mi casa. Ver llover. Ver llover. Horrible. Sí, no. Ok, vámonos con Eva González enfrentándose a Natalia Gómez Junco. Está interesante este enfrentamiento. ¿A quién eliges, Majo? Uy, este sí está bravo, ¿eh? Este está bravísimo. Las dos son mediocampistas con una calidad técnica espectacular. O sea, y además siempre consistentes, muy profesionales. La cosa es que Eva González rota mucho más en el América de lo que hace Natalia Gómez Junco con Toluca, que llegó como refuerzo en esta temporada y le está yendo muy bien. Entonces, en actualidad me voy a quedar con Gómez Junco, pero podría tirar sin problema mi carta del empate. Muy bien. ¿Ricardo? Yo también voy con Gómez Junco y más por un gusto del desempeño que tiene sobre el terreno de juego. Las funciones, creo que Gómez Junco es de ser una mediocampista mucho más suelta, que tiene un poco más de llegada, a diferencia, ¿verdad?, de Eva González, que es un poquito más de recuperación. Entonces, me voy con Gómez Junco, pero tiene razón, Magi, las dos de gran pie, ¿no?, de gran técnica, de condiciones muy importantes, pero por un gusto personal, insisto, y por la posición o el rol más bien que desempeña sobre la cancha, yo me voy a quedar con Gómez Junco. Yo también. Nos quedamos entonces con Natalia Gómez Junco. Vámonos ahora con Jocelyn. Jocelyn Ojerel contra Liliana Rodríguez. ¿A quién eliges, Ricardo? Yo me voy a quedar acá con Jocelyn Orejel. Orejel, perdón. Lo dije todo mal. No, no, todo bien, todo bien. Mi dislexia. Sí, apareció la dislexia de Miros, pero a los golpes. Dijo, ahí voy. No, pero Jocelyn. Desde que casi insulta al productor, dijo, pues voy, pues voy. Sí, y todavía no dije, me quedé pensando cómo dije, te escucho raro. ¿Por qué? Estuvo más difícil, estuvo más difícil, ¿cómo lo dijiste tú? ¿No? Estos son los nombres de Jocelyn. Oye, aparte, a Jocelyn la conozco perfecto. O sea, es como, pero pasemos a lo que sí, ¿eh? Saludos, amiga Ojerel. Saludos a Jocelyn. Te mando un abrazo. Oigan, acá ha venido a jugar ya más de defensora, ¿no? O sea, se ha adaptado con Villacampa. Si la memoria no me falla y se ha adaptado. Como un poco al revés, ¿no? O sea, de ser central a contención. En la contención o como tercer central, porque también lo ha hecho. Cubre mucho, cubre mucho. Yo creo que es una jugadora más completa. Entonces me voy definitivamente con Orejel. Ay, muy bien, nos quedamos con Orejel. ¿Majo? Llegas a meterte en problemas. Otra vez, otra vez. Ay, ay, ay. Híjole, me gusta lo que plantea Muri sobre ese cambio que tuvo jugando como contención. A mí lo que me causa, y seguramente la gente que le va a la América va a estar de acuerdo conmigo, es que no sabes en qué momento la van a amonestar, ¿no? Porque es, de pronto llega un poco tarde. Le queda como esas ganas de anticiparse como central tan buena que es. Y entonces, como contención, a veces le gana el querer saltar siempre a presionar. Y Malamón están muy seguido. Y Liliana Rodríguez me parece una centrocampista también ultracumplidora, pero me voy a quedar con Joss Davos en esta ocasión también. Muy bien. Obvio, nos quedamos con Jocelyn. Hasta ahí. Jocelyn. Joss. Para no errarle. Para no errarle. Para no meterme en los problemas. Muy bien, vámonos ahora con nuestro siguiente enfrentamiento. Esto lo está ganando la América 5 a 3. Estamos analizando América femenil enfrentándose a Toluca femenil. Ok. Natalia contra Cintia Peraza. Natalia Bauleón. ¿A quién eliges, Majo? Aquí sí voy a tener que tirar mi carta al empate. La neta. O sea, en cualquier otra circunstancia, siempre iría con Natalia Bauleón, porque creo que es una de las mejores futbolistas que tiene México. Sin duda alguna. Todavía es muy joven, mucho por aprender. Fue importantísima para el Campeonato de América. Pero Cintia Peraza, bajita la mano, también se ha convertido en el refuerzo que más necesitaba o que necesitaba Toluca. Salida de Santos. Y tal cual, se fue de Santos y Santos no la ve. O sea, de verdad, la está sufriendo a más no poder. Así lo importante que es Cintia Peraza. Perfiles un tanto distintos, porque Bauleón puede encarar un poco más que Cintia Peraza, pero le pega mejor de larga distancia a Cintia Peraza. Yo me quedaría con las dos. O sea, la neta, no. Si puedo, aquí dejo mi empate. Ok, yo se me iría por Cintia. Lo mismo, coincido mucho contigo de cómo le pega de larga distancia y la toma de decisiones. Me gusta mucho de Cintia. Pero, a ver, ¿qué dice Murgui? Yo me iría con Bauleón por el momento que vive. Yo creo que Bauleón goza de un mejor momento que Peraza. Ahora, perdón. Tranquilo, Murgui. Estamos hablando, estamos hablando. Ya le dio sentimiento. Venimos ahí como. Le dio un sentimiento. Tranquilo. Todo bien, amigo. Es que me quedé pensando en el productor, pobrecito. Me dijeron que está ahí. Está llorando. Atrás de su cuerpo llorando. Este centro Jerell en el PED. En todo. Miro lo recibió, Miro lo recibió con una funda. Amanecimos bravas, ¿eh? Amanecimos bravas. Oigan, no, tiene, a ver, este, o sea, es bien cierto lo de, lo de Cintia Peraza. Yo creo que las dos tienen una creatividad dentro del terreno de juegos espectaculares, pero a mí me parece más fiable y el momento, insisto, de Bauleón me parece mejor. Entonces, yo no sé cómo ustedes digan cómo es aquí el asunto, porque. Está bravo, porque. Miro dijo. Empate. Empate, claro, porque tú y yo dijimos una y una y Magi dijo empate. Sí. Órale. Lo dejamos en empate, claro que sí. Perfecto. Le damos uno y uno. Nos vamos con. Oye, Miros, si le mandas saludos a Leonardo Gómez, dice. Por supuesto, saludos, Leonardo. Un fuerte abrazo. Vámonos ahora con, es el penúltimo, bueno, no más bien, es el último antes de pasar a la delantera. Órale. El siguiente mano a mano es Aileen Avilés contra Samantha Caldillo. ¿A quién eliges, Murgui? Me voy a quedar con Avilés, ¿no? Que es más enganche, yo creo que es desequilibrante. Aunque le faltó titularidad allá con rayados, yo creo que tiene gol. Sí. Y eso genera que yo me recargue sobre Avilés. Sí. Mario, ¿ves? Ay, no, es que te estoy. ¿Saben qué? Les tengo que decir algo. Ando haciendo ayuno. Entonces, yo creo que no me estás sirviendo para estar aquí. Ayuno intermitente, Miros. El ayuno ya le llegó al cerebro, amigo. Ya me afectó. ¿Cómo lo hacías tú, Murgui, con tu ayuno intermitente? No, bueno, es que hacía uno que se llama el Oma. Lo hacías bien, dices. Lo hacías bien. Una vez al día. No era ayuno de todo el día, mana. De la noche y de la mañana. Saludos a Marión, por cierto. Saludos a Marión. ¿A quién eres, Majo? Sí, yo soy Majo, mucho gusto. Trabajo contigo, Miros, es un placer. A ver, yo también me quedo con la joyita. Yo también me quedo con Ailín Avilés. Es muy raro lo que le sucedió en rayados. Mejor dicho, en rayadas. O sea, con pocos minutos de pronto. Y en América estoy segura que va a gozar de muchas más oportunidades. Y la va a romper. Entonces, yo también me quedo con Ailín Avilés. Muy bien. ¿Murgui? Sí, también. ¿Y tú, Cerón? Sí, exacto. ¿Y tú? ¿Pepe? Exacto. Pepín. Oye. No, no. Yo te decía, te decía, Miros, que sí, este, que yo me quedo con Avilés. Ok, perfecto. Porque le faltó titularidad allá con rayados. Es cierto. Sí. Muy bien. Te encanta. Te quiero tanto. No hablamos con Ailín, entonces. Ay, no. Qué barbaridad. Qué barbaridad. De veras. Ustedes son tremendos. Trememundos. Esto se está despegando un poquito la América, ¿eh? Esto es a siete a cuatro. Y ahora sí entramos a la delantera. Ok. Majo, ¿qué tanto te emocionaste cuando veías a Sara? No, casi. Sí, no. Sí, sí. O sea, yo me acuerdo que fue así como, era inexplicable toda la cantidad de tweets. Yo dije, guau. O sea. Harta. Estabas harta, Miros. Dilo cómo es. Sí, dije, guau. Tantos tweets. Sí, sí, soy yo. Sí, sí, sí. No, aquí también me quedo con Sara Lubert, que de nuevo, ¿no? Creo que es una futbolista que te cambia el partido, la liga en sí. Sí, América sufrió mucho cuando se fue a Chicago a jugar. Y Destiny Durón, darle su mérito, ¿no? Lleva ya varias temporadas con Toluca, siempre siendo importante, honestamente. Pero sí creo que Sara Lubert es distinta. Saludos, Javier, y saludos también a Leonardo Gómez, que anda pidiendo. De acuerdo. Javier dice que gana el América femenil. Ricardo, ¿a quién eliges? Con Lubert, con Lubert definitivamente. Yo creo que es más jugadora, tiene mucho más velocidad, tiene mayor profundidad. Además, le he visto muy buenas asistencias, así que nos quedamos con Lubert. Muy bien, nos vamos entonces con nuestro siguiente enfrentamiento. Esto se pone, no veo, no veo por lo menos, 8 a 4. 8 a 4, ¿cómo está definido esto, Miros? Sí, yo creo que sí, ya. Ya está. Es que la delantera de América es una locura también. Exactamente, ahí era donde se iba a despegar un poquito más el América, si era que estaba un poquito empatado antes, pero pues no. Kiana Palacios contra Mariel Román, ¿a quién eliges, Murguía? Me voy a quedar con la del América, con Kiana Palacios. Yo creo que aquí, Palacios como Román, son delanteras con mucha calidad, pero Kiana, yo creo que está en mejor nivel. Es mexicana y hay que recordar que ganó la Copa de la Reina con la Real Sociedad, entonces, bueno, no por nada, en diversas oportunidades, porta el gafete de capitana, ¿no? De acuerdo. Majo. Mariel Román, fantástica, fantástica delantera, pero el tema es ese, que se está enfrentando a la capitana de América, a Kiana Palacios, que además está en un momentazo. En un momentazo, de nuevo, fue importantísima para México, en los centroamericanos, es importantísima para el América, cuando no está, se nota muchísimo, porque estuvo lesionada y se notaba muchísimo, así que yo también me quedo con Kiana. Dice, oye, dice Diogo, Diogo, ¿eh? Diogo. Dice Diogo, por andar de chistosita contigo, dice Solorio, que traes el jet lag del fin de semana, que nos representas a todos en lunes. Dice, ojalá, 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 ojalá fuera jet lag, pero no, así vive, así vive, así vive, así vive, así vive, saludos Joel, hasta Matamoros. Lo represento, sí, lo represento a todos, sí, desafortunadamente. Ánimo. Muy bien, Murgui, ¿tú qué dices? ¿A quién eliges? ¿A quién anotas? ¿A quién anotas? Ya, 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 yo ya elegí. ¿Ah, fui contigo primero? Sí, 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 sí. Que te estoy diciendo, no es que te estoy diciendo, madre mía. Hagan algo, hagan algo, por favor, cambien de conductora, cambien de conductora. Los lunes, diría, cambien los lunes por los martes, pero mejor cambien de conductora porque no les convengo. No les convengo, de verdad. No faltarán las risas. Ok, vámonos ya con la penúltima, antes del DT, y ahora sí ya terminamos este mano a mano. Katy Martínez contra Venda Watch. ¿A quién eliges, Majo? No, me voy a quedar con Katy, por consistencia, porque creo que está teniendo un muy buen inicio de torneo. Ella lo ha confesado, le afectó mucho la presión, lo que toda la gente esperaba de ella. Le faltaron goles y entonces cayó todavía más la presión sobre sus hombros. Entonces, tuvo que ir a terapia, tal cual, para mejorar y está en un muy buen momento. Y ojo con Brenda Watch, acaba de estar en el once ideal de la Liga MX. Fue importantísima para ganar la Pachuca hace nada, dos días. Entonces, es una muy buena futbolista también la que tiene Toluca. Katy Martínez, me parece que sí está en un escaloncito por delante. Un poquitín, un poquitín, de acuerdo. ¿Murguit? Sí, además también, aquí yo vuelvo al concepto del rol dentro de la cancha, ¿no? Katy es más nueve y Walsh tiende a caer mucho sobre banda. Por banda, sí. Claro, pero el asunto acá, y que no se nos olvide para aderezar lo que Magi decía, porque estamos en la misma, es que está tan solo un gol de empatar a Desiremon Siváis como máxima anotadora en la Liga. Son 121 para Katy por 122, que es la marca de Desiremon Siváis. Entonces, pues sí, yo creo que definitivamente... Puede ser este sábado, ¿eh? Puede ser este fin de... En una de esas está la rebasa, Magi. Veremos, ¿no? Porque Toluca anda muy bien. Toluca tiene buen equipo, sí. Muy bien. Ya por último, ahora sí. Con el DT, ¿con quién nos vamos a quedar? ¿Con el de la América o con Toluca? Ángel Villacampa contra Gabriel Velasco. Vas, Maci. Voy contigo, Ricardo. Ah, conmigo. Pues yo creo que voy a quedar con Ángel Villacampa. Ok. Me parece que ha hecho un muy buen trabajo, y el América siempre, siempre es candidato, ¿no? Al levantar el título, junto con los equipos regios, ¿no? Definitivamente, yo creo que son... Y Chivas por ahí. Y las Chivas por ahí. Sí, yo creo que esos cuatro que acaba de citar Magi se cuecen aparte, ¿no? América, Chivas. Y bueno, también Pachuca ha venido creciendo. Ha venido mucho, Magi. Lo que pasa es que en términos generales ha venido emparejando mucho el nivel. La cosa es que Pachuca luego se nos queda como que siempre en semifinales, ahí viene ese bajón. Le cuesta tal vez el tema de personalidad, pero de acuerdo. O sea, me está gustando, ¿eh? El tema de que la brecha se va cerrando. De Cáxel le está echando muchas ganas. Cruz Azul le está echando muchas ganas. Xolo es un equipo bien difícil de vencer también, sobre todo en casa. La verdad, honestamente, cada vez va mejor. Me da muchísimo gusto. Yo también me quedo con Ángel Villacampa, el mejor director técnico del torneo pasado y probablemente lo vaya a intentarse este torneo. Pero mucho mérito también para el mago Velasco, muchísimo, porque pidió refuerzos, se los trajeron y está dando resultados. Así que bien, bien por el mago, sí. Muy bien. Esto, evidentemente, lo gana el América, como lo pueden ver en su pantalla. 11 a 4 a favor del América femenil. Esto en papel, ¿no? Digo, para los fanáticos de Toluca femenil, digo, todo puede pasar. Esto no está, obviamente, definido por nosotros, pero al menos esta es nuestra opinión. Por cierto, perdóname, amigos, es que andan preguntando que por qué no jugó el América este fin de semana. El América femenil no jugó contra Xolos femenil, pero se reprogramó para el 8 de agosto, me parece, algo así. Si no, búsquenlo por temas del estadio. Pero nada más quería responder esa duda. Vuelve a jugar este fin de semana. Muy bien. Ahí está ya la aclaración. Gracias, Majo. Siempre un placer. Un gusto, Miros. Te voy a mandar un par de consejos para el ayuno. Es que esa es la excusa oficial. Esa es la excusa oficial. Pero realmente una excusa tenía que sacar para notificar esta actitud que estoy teniendo el día de hoy. Para la teoriza sobre el productor. Este desempeño, sí. Muy bien. Les mando un abrazo, un beso. Igualmente. Que tengan un fin de semana. Pásenla muy bien. Gracias. Bye. 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 Chau. 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 Chau.